Mésero, traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Como que va amaneciendo Bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run baby seto Jaja Jajaja 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 Siga la mata dando viejo Jajaja Jajaja Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una colcete chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Jajaja Cuervo Los del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil en esa balonilla y se le extraña Porque ese buen nunca se le olvida Melico ya somos del licor morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Polvo es azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero un chero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil en esa balonilla y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Melico somos, melico morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto Los pecados, pero así es esto Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacermea Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa Ya te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y nos juro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Ayer te vi Aparentemente Estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes Me he besado a mí En parte me alegra Que uno de los dos No esté llorando Ojalá me piense De vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto Y insisto Vuelvo llega Vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongan borracha Hue puta I'll be on the jam Saber que ahora 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 Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajó Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.